Cada vez más me gusta, más likes, pulgar arriba, thumbs up, más comentarios sobre todo, más compartir en redes sociales. Es la idea, nos vamos conociendo, nos hacemos amigos y como tal pasaré a leerles algunos de los últimos comentarios que han llegado. Ya sabes que si estás apurado, si tienes una vida muy ajetreada, no puedes esperar, quieres que vaya directo al punto, adelanta el vídeo hasta que se vuelva en colores. Esta parte inicial en blanco y negro es para los amigos, para los que se quieren quedar, para los que quieren que este círculo virtuoso que se genere entre nosotros crezca cada vez más y más. A.B. Caos, o A.B. Caos, como lo quieras pronunciar, muy acertado, saludos desde México, muchas gracias. Juan Carlos García Cepeda, gracias Stuart, un gran don el que tienes, sin duda, gracias por compartirlo. Celeste Costilla, es tan acertado que asusta, me encanta, muchas gracias. Es muy divertido eso, lo de asustar, no creo sinceramente que asuste a nadie. Ahora, esta es muy especial, de esto quería hablarles, fíjense, esta que dice Rominapo1. Buenas tardes, Stuart, soy Virgo y la verdad soy tu fan, creo que eres muy acertado, soy de México. Una pregunta, ¿hay manera de alguna consulta personalizada? Y luego hay personas que dicen, ¿por qué haces tanta publicidad? Vamos a entrar al sitio web y lo primero que ves, dice aquí, pagar lectura tarot. Tarot, tarjetas de crédito que giran, súper evidente, pero no solamente eso. Fíjate, este es un vídeo de la semana anterior, mira que es lo primero que ha aparecido, lo primero que dice, pagar lectura tarot en la esquina superior derecha. Y cuando tú pulsas eso, ¿qué dice aquí? Y pagar lectura tarot enorme, gigantesco, por favor, ¿qué más tengo que hacer? Gabriela N. Berrondo, muy acertado Stuart, te sigo desde siempre, soy Gabriela de Escorpio, Argentina. Elisa Veo, wow, magnífica tu lectura con las cartas, gracias. Leily Rodas, excelente tirada, bendiciones. Gabriela Mecina Quintero, soy de Colima, siempre es verdad, lo de amor, soy Virgo. Odiguerra, hola amigo, siempre estoy agradecida con tus tiradas, abrazos y bendiciones, te quiero siempre. Muy linda, Odig, muchísimas gracias por tus palabras. Fernando Núñez, Chile, gracias Stuart, tu energía es muy positiva y sanadora, que Dios siga iluminando tu camino. Qué bonito esto, mira, le ven a uno así, que hasta puedo ser sanador. No me lo esperaba, sinceramente, muchísimas gracias, Fernando. Si eso te hago sentir, si así vibras, pues mira, me siento gratificado por ello, lo agradezco, misión cumplida. Cristina G.P, llevo mucho tiempo siguiéndote, gracias por las tiradas y por el tiempo dedicado a Stuart. Una Taurito y de España, abrazos, ole tú, Cristina. Estefani Torres, siempre sigo los consejos durante la semana y me he ahorrado varios malentendidos. El mejor horóscopo, José Rodríguez, el mejor horóscopo por lejos. Vanina Yael, genial la idea de los números, los de la lotería que les mostré. Me encanta llamar la suerte. Stuart, qué porcentaje querés si me gano la lotería, deseame suerte entonces. Bueno, Vanina, tú decidirás lo que tú quieras compartir. Omar Leonardo Ortiz Contreras, hace un año lo sigo. Virgo, desde Colombia, gracias. Jaime Giraldo, desde Colombia también. Gracias, Stuart, saludos. Sharon Cruz, gracias, muy buena tu tirada. Este de aquí, también interesante. El Gato de Mendoza, gracias Stuart por tus horóscopos. ¿Tienen página en Facebook e Instagram? Una vez más. VolverArcanos.com, ahí está todo. Ahí están los famosísimos iconos de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en fin, todo. Esto es muy bonito. María Berta Coca Rojas, gracias por tu horóscopo. Me ayudan mucho a mejorar como persona. Dios te bendiga. Qué cosa tan preciosa, que le ayudo a mejorar como persona. Bueno, te agradezco infinitamente eso, María. Por supuesto, eres mejor persona si tú misma te esfuerzas, si tú misma lo intentas cada día, si tú misma haces que cada acto tuyo sea una bendición. Pero igual, hermoso lo que dices, te agradezco. Me siento honrado realmente de que lo veas así. Margarita Machado, gracias, desde Uruguay, re asertivo. Soy Silvia Argentina, sos de gran ayuda, siempre certero y preciso. Gracias. Si quieres leer más de estos comentarios, están en las descripciones de cada uno de mis vídeos. Y también en Arcanos.com, cuando entras al horóscopo, pues en la parte final de la página vas a encontrar estos comentarios, tanto de YouTube como de Facebook. Muchas gracias por todo el cariño. Sigamos adelante. Hola Capricornio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 26 de 2019. Iniciamos esta sesión de la manera habitual, desplegando la primera capa de Arcanos del Tarot, formato tirada astrológica, 12 casas. 12 son también las zonas del cuerpo, te lo digo siempre, desde la cabeza hasta los pies, que el horóscopo de la salud analiza para cada signo zodiacal. Lo que tenemos en Arcanos.com no lo iguala a nadie. Por eso, si estás en YouTube, fíjate en el enlace que debe estar saliendo ya en pantalla, púlsalo. Si no, pues lee la descripción de este video, hay enlaces ahí también. Y si no, Google busca Horóscopo Salud, Arcanos.com, primer lugar a nivel planetario. Dinero, comenzamos con eso para ti, Capricornio. A ver, parece que alguien intentó aprovecharse de ti. Alguien intentó sacar ventajas, sorprenderte, llegar a una situación que te perjudique y le beneficie, obvio. Tienes que defenderte de esto porque a pesar de que esto se detecte y actúes, quizá aún quedan flancos descubiertos. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Capricornio. Aquí el problema es que, bueno, te va bien, la cosa funciona, no, entonces por eso nos faltan estos estafadores, estos aprovechadores que sacan ventaja de donde pueden. El inconveniente aquí es que quizá eres demasiado ingenuo a veces. ¿Qué nos dicen al respecto los dados georúnicos exclusivos de Arcanos.com? Mientras los voy desplegando, te invito a que leas cada día el horóscopo de hoy de Arcanos.com, nuestro producto estrella, mismo que Google posiciona en primer lugar a nivel mundial, cuando buscas lo siguiente. El mejor horóscopo de hoy. Todo el tiempo te digo que este es un sello de calidad para nuestro trabajo que agradecemos y valoramos. Por eso, si estás en YouTube, fíjate en el enlace que aparece en pantalla, púlsalo, si no, descripción de este vídeo aparece ahí, y si no, haz la búsqueda tú mismo, ponla a prueba. El problema tuyo aquí es que hay ocasiones en las que no tienes claro qué hacer, cómo defenderte. Como dije, hay mucho de ingenuidad y de confianza en quien, francamente, no merece nada. Tienes que ser más selectivo, no permitir que cualquiera se entere de ciertas cosas, no estar por ahí divulgando tus éxitos, en fin, no. O sea, esto tiene que pertenecer a un mundo cada vez más cerrado, los más cercanos, la familia, en fin, la pareja, aquellos en quienes realmente se pueda confiar de manera verificada. Porque a veces también recibimos traiciones de los que se supone son aquellos de nuestro mayor afecto. Pero bueno, esa es otra historia. En todo caso, tienes que aumentar tus controles, tienes que aumentar tu desconfianza y disminuir la ingenuidad. El problema es que esto te puede significar una suerte de traba, de obstáculo, porque has desarrollado una suerte de excesiva comunicación de ciertas cosas y ahora no sabrás cómo callar. O sea, cómo asumir este cambio de manera tan brutal. ¿Por qué tengo que desconfiar de todos? Y sobre todo en el pasado me han demostrado varias personas, más de una vez que se puede confiar en el género humano. Bueno, seguramente es así, no te negaré. Todos tenemos, por supuesto, pruebas de que hay gente buena, obviamente, pero cuando hay que cambiar, hay que hacerlo y punto. Agotado el tema dinero, negocios, finanzas, recuperamos nuestras herramientas, vamos con el siguiente tema, trabajo, profesión, al respecto, crecimiento para ti. Pero en un escenario, en un entorno difícil, complejo, convulso, lleno de gente que intentará que no avances, que viéndote ascender por la montaña tratarán de jalarte las piernas para que caigas. Esos, lamentablemente, sobran. Trabajador, dependiente, profesional de Capricornio esta semana. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, para comenzar, no rendirse, porque este tipo de actitudes malas siempre existirán. La cosa es que tú estés seguro de ti mismo, seguro de quién eres, de lo que vales, y que sigas adelante y ya está. O sea, si alguien se convierte en un obstáculo para ti, pues lo evitas, lo descartas, lo desechas de la forma más adecuada, sin miramiento alguno, porque a la larga, pues, si esta gente te está poniendo en esa tesitura, o eres tú o soy yo, oye, ¿quién debe salir vencedor al final? Tú, ¿no? Contigo estoy hablando, de ti estamos hablando, no de aquellos. Entonces, nos preocupa tu éxito. Tiene que darse, tiene que ocurrir. Al respecto, vas a tener que hilar muy fino, porque puede que en este grupo de gente que algunos se conviertan en obstáculos, de pronto hay gente que, oye, vale la pena conservar. Va a ser una cuestión difícil, complicada, ¿no? Porque no a todos se podrá meter en la misma bolsa, en el mismo saco, ¿no? Habrá que separar la paja del trigo y tener muy claro quienes están actuando aparentemente mal, pero porque a la larga lo que quieren es tu bien. Ocurre también, ¿no? Cuando uno recibe de pronto ciertas críticas que pueden sonar, pues, algo fuertes, pero no son malintencionadas. Y hay otros que de pronto, pues, con una sonrisa de oreja a oreja, en verdad te están metiendo la cuchillada por la espalda, ¿no? O sea, sin que te des cuenta. Entonces, hay que hilar fino aquí. Lo concreto es que vencerás, sí o sí, crecerás, le pese a quien le pese, porque contarás con el apoyo de quienes realmente cuentan. Agotado el tema laboral, profesional, vamos con los amores. A ver, ¿con quiénes comenzamos? Parejas, novios, enamorados, esposos. Qué bonito todo. Hermoso lo que hay para ustedes. Una situación de esperanza, ilusión, crecimiento, progreso como pareja en todos los planos. Esto es tan hermoso, hay que mantenerlo. Vamos allá. Amor, parejas, capricornio, novios, enamorados, esposos, esta semana. Y ojo que no estarán exentos de problemas. Nada tiene que ver una cosa con la otra, porque acá se ha llegado a una madurez emocional tal que incluso en las dificultades crecerán. Hombre, de capricornio, amor, parejas, vamos contigo. Mucho han vivido juntos. Han sufrido, han reído, han gozado, han conocido situaciones altas y bajas. En fin, todo esto, lo único que ha logrado es afianzar el vínculo, hacerles más fuertes. Y precisamente de estas situaciones de dolor del pasado, se rescata lo mejor. Porque ambos han tenido una actitud constructiva, positiva, que lo que busca siempre es lo mejor de cada cosa, de cada persona, de cada momento. Siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Al final, todo se trata de actitud y nada más. Están haciendo lo correcto, lo seguirán haciendo, seguirán creciendo. Puede que en algún momento decaiga el ánimo, el entusiasmo, pero ahí estará la pareja para apoyarte, para levantarte, para hacerte mejor persona. Mujer de Capricornio, amor, parejas. Vamos a ver cómo está la cosa contigo. Vuelvan a salir dados y runa de apoyo luego. Puede que tú tengas, a pesar de todo, de lo bien que la cosa funciona, algunas dudas en cuanto a tu pareja. Hay ciertas cuestiones que no te terminan de convencer, pero, sobre todo, tú creyeras que alguien del pasado aún puede estar presente, de alguna manera, en la mente, en el corazón de tu pareja. No tienes comprobación fáctica sobre esto. Son meras sospechas, elucubraciones que, a la larga, uno no sabe de dónde salen, pero, bueno, ahí están. La cosa es que esto, dado que no hay comprobación, y no la habrá, porque yo veo que tu pareja puede, por momentos, tener, pues, algunos silencios y tal, pero no hay situaciones, pues, que lleven a pensar o suponer que está ocultando, escondiendo algo. Mal harías, entonces, en permitir que este tipo de sospechas crezcan dentro de ti, porque te envenenan, te enfurecen, te entristecen, en fin, toda la vez, ¿no? Es una mezcolanza tal de sentimientos que, francamente, esto no se maneja, no se controla, no va para ningún lado. Calma, serenidad, todo está bien, el piso está parejo, hay amor y lo seguirá habiendo. Punto. Agotado el tema romántico para las parejas, recogemos herramientas, terminamos con los solteros, cerramos con ellos esta sesión, aquellos que están solos, que no tienen pareja y que si las cosas siguen como están y manejan bien las situaciones, podrían terminar acompañados. Muy bonito. Vamos a ver, entonces, amor, solteros, Capricornio, esta semana. presencias incuestionables, llenas de energía, emoción, pasión. Oye, ¿qué más se puede pedir? Hombre, soltero, de Capricornio, vamos contigo. Se aprecia, para comenzar, una situación, pues, de inicio, de estabilidad. Parar ya esta situación de no saber qué hacer, de estar de aquí para allá, sin resultado aparente, en fin, todo comienza a ordenarse. El problema, porque bueno, siempre tenemos algún problema, es que quizá exijas demasiado y demasiado rápido de esta persona que aparezca. Este ímpetu tuyo por soluciones y concreciones hay que controlarlo. esto asusta, esto alarma, esto hace pensar, pero un momentito, estamos yendo demasiado rápido y si la cosa después no funciona y si esto después se nos cae de alguna manera, entonces, déjate llevar por la situación, déjate llevar por el ritmo y la velocidad de esta persona. no pretendas imponer tú la agenda, no pretendas que las cosas ocurran según tu gusto y preferencia. La vida ya te habrá bendecido, te habrá premiado. Pedir más, sinceramente, puede ser un despropósito. Mujer de Capricornio, amor, solteras, terminamos con ustedes, dados, vengan aquí, runa de apoyo también, ¿qué vemos? Tienes que dejar ese afán de autoprotección excesiva que parece ha estado guiando tus pasos en los últimos tiempos. Yo puedo entender que esto se debe a sinsabores del pasado, perfecto, razones seguramente te sobran, no solamente nos faltan, sobran, pero que esto se justifique de ahora en más, yo veo que no, porque tienes que darte cuenta, tienes que aprender a diferenciar una persona de otra. Justos no han de pagar por pecadores, no a todas las personas que lleguen a tu vida les has de asignar las mismas características de falta de seriedad, falta de responsabilidad, falta de compromiso, en fin, eso a la larga es absolutamente contraproducente, es algo que es como dispararse al pie, va en tu contra por completo y deberías evitarlo a toda costa. yo te digo que hay razones para confiar, hay una persona buena en tu camino, hay todo para ser felices, déjate sorprender por la vida, abre entonces esas compuertas que hoy por hoy están cerradas, permite que la vida obre sus milagros en ti. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Capricornio Hoy Arcanos. Un momento, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Capricornio y Arcanos. Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial.